Así es, recibimos una llamada mediante el 911, aparentemente una riña callejera. Al momento de llegar al sector se ha tratado efectivamente de una pelea entre dos amigos. Se desconoce el motivo por el cual el agresor actuó de esa manera y ocasionándole la muerte al ciudadano. Tenía algunos golpes a la altura del rostro, llegó igual a las unidades especializadas de INASED criminalística, realizaron el levantamiento de todos los indicios y se está poniendo ante la autoridad competente. Se le detuvo al causante, aproximadamente tiene unos 35 años el señor. Sí existió testigos por parte de los familiares que han visto cómo le está agrediendo el agresor. Por lo tanto, están tomados como testigos para la formulación de cargos en la audiencia.